Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos una vez más en esto que llamamos simplemente sin barrera, sin barrera TV, ustedes, nosotros, el fútbol, como todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, hora de Perú y Ecuador, de 5 a 6 de la tarde, hora de... hora de Bolivia y Chile, ya empezaron a entrar todos los amigos de todos los días, y a las 6 de la tarde, hora de Argentina, estamos ya a full, como siempre en la conducción, quien les habla, Juan José, hoy tenemos un programón, programón, ex arquero de Huracán, talleres de Córdoba, jugó en Chile, jugó en Colombia, un tipo bárbaro, Marcos Gutiérrez, va a estar con nosotros en minutos nada más, y también comprometió su visita para el día de hoy, en nuestra pantalla, Vladimir Marín, ese zurdo que parecía, ¿se acuerda Roberto Carlos? Bueno, sí, ese. Che nos acompaña a Imprenta Silva, gracias por su preferencia, diseño gráfico, impresiones offset, volantes, afiches, comprobantes de Sunat, tarjetas personales, sellos, en gigantografía, hacemos banner y vinil, los esperamos en calle Trujillo, 472, teléfono, 980-248-918. Bata Chepén, el placer de caminar con el mejor calzado, está ubicado en calle San Pedro, a metros nada más de la plaza de armas, y prontito abre sus puertas nuevamente con el tema de los protocolos y demás, ¿no? Bata Chepén. Academia de Fútbol Alianza Chepén, para niñas y niños desde 3 a 23 años, y ya se viene la Academia de Fútbol Categoría Seniors. ¿Qué tal, Pascual? Academia de Fútbol Alianza Chepén, usted puede realizar sus consultas, obviamente, obviamente, en calle Lima, si se comprobará su presidente al 970-970-045. A ver si ya podemos... Si ya podemos tener... ¿Qué pasa, Neno? A este, bueno, le hacía un gol, ni sabe cuándo le hacía un gol, ni quería esto. Marco Buntiard, ¿cómo estás? ¿Cómo anda usted, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Muy bien. Con ganas de hablar con vos un rato de fútbol. ¿Y de qué vamos a hablar si no hablamos de fútbol? Por supuesto, es lo que hicimos toda la vida, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, así que bueno, aquí estamos para hablar un poquito de fútbol y bueno, contar un poquito la experiencia de uno, lo que uno ha vivido. Y bueno, la verdad que fue algo, es algo muy lindo el fútbol que creo que a todo el mundo no tiene atrapado en esta burbuja lo que es la pasión del fútbol, ¿no? Sos culpable, totalmente culpable, vos y otra persona, de un pueblito así chiquito, no me digas por qué lo conozco, lo conozco. Pasé tres días, hable todo el país en su momento, vos y el burro Ortega, del Libertador General San Martín de Jujuy, que es donde nacieron, mal llamado Ledesma, ¿no? Sí, sí, bueno, por ahí es conocido el tema por la empresa, pero sí, la ciudad es Libertador, en San Martín, estamos en Jujuy, en el interior a 110 kilómetros y bueno, con Ariel fuimos por ahí quizá los dos jugadores que marcaron por ahí una época en el fútbol del norte, antes de haber salido de una ciudad tan chica y por ahí haber tenido la posibilidad de trascender y tener esa experiencia de ser futbolista profesional. Y bueno, la verdad, para el norteño, para el jujeño, creo que también fue muy gratificante esos años porque, bueno, se veían reflejados, tanto nosotros, por ahí que éramos los jujeños que estábamos afuera jugando en el exterior o a nivel nacional, bueno, Gimnasia también estaba en primera, bueno, era la década del 90, fue muy bueno, uno tuvo la suerte de jugar toda la década del 90, toda la década del 2000 también, ¿no? ¿Tomó un mate? Acá le entramos. Tomó un mate, pero bueno, ahora en seguidita armamos el mate ya este, Terminamos con la rama de picar algo. Sí. Bien, y paradójicamente, ni el burro ni vos jugaron en Ledesma, en los campeonatos nacionales, ¿no? No, no, en realidad nosotros nos fuimos de chico, bueno, yo quizá un poco más grande, ya con 18 años me fui a Huracán, allá en el 90, yo estuve en el plantel que jugó, que perdió el ascenso con Rafaela en el 88-89, fue el último año que Ledesma apostó al fútbol fuerte, yo estuve en ese plantel, pero era tercer arquero, tenía 18 años, era tercer arquero y bueno, no tuve ninguna participación, solo de ir, creo que dos, tres partidos al banco, no tuve participación en el primer equipo, o sea, de jugar. Y terminado ese torneo, yo lo fui a Buenos Aires, que eso terminó a mediados del 89, creo, y me fui yo este, en enero del 90, me fui este a Buenos Aires, a Huracán, y Ariel jugó un año más en Ledesma y pasó al año siguiente, pasó arriba en el 91. Claro. Benzi Juan dice, soy de Río Cuarto, bancame, mándame saludos, crack. Y te fuiste a Huracán, 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 me suena ese club. Sí, ese club, algo sabés también de Huracán, así que estamos ahí más o menos, estamos ahí más en sintonía. Bueno, qué lindo club, para un montón de cosas, para trascender, para aparecer, para brillar, y lástima que haya estado por ahí, por momentos tan mal manejado, pero no lo pueden tomar, ¿no? Sí, la verdad que sí, uno ha pasado los años y ve, por ejemplo, ahora uno se retiró, vuelve al club, y uno dice, tiene tantas cosas, o tanto potencial Huracán, que podría, geográficamente, dónde está ubicado, dónde está ubicado el predio, la que emite en capital, todos los accesos fáciles, tiene un estadio hermoso, tiene, viste, muchísimas cosas, está faltando ese toque de calidad dirigencial que le dé el salto de calidad a Huracán y pueda ser lo que creo que el hincha está esperando por muchos años, más allá que mantiene la tradición, viste, del barrio, del Parque Patricio, eso está muy bueno porque es parte de la identidad, pero en lo profesional creo que le está faltando esa vuelta de rosca dirigencial que lo potencia a Huracán, por todo lo que es Huracán, por todo lo que genera Huracán, creo que se ha quedado por ahí con esa mentalidad de, de los dirigentes, de antes, y por ahí no ha pegado ese salto de calidad dirigencial, ¿no? Marco, empezamos con un ping-pong, no, no, empezamos ya el programa con un ping-pong descontrolado y demás, pero vamos a ordenar, pero me parece que tu figura lo daba para eso, para hablar de esto, de lo otro un poquito, porque sos una figura, sos una figura, fuiste un gran arquero, y bueno, pero vamos a ordenar un poquito, contame un poco cómo, mirá, entró un peruano, se comunicó, ahí entró, que es hincha de Huracán. Ah, mirá vos. Sí. Muy buena. Saludos grandes, saludos grandes, porque ya es ser de hincha Huracán, y en Perú, doble mérito. Claro. Marco, contame cómo empezás en el fútbol. A los 18 te vas, empezamos desde ahí, de salir de tu ledema o tu general, no, ¿cómo es? Libertador, libertador San Martín querido, para llegar a Buenos Aires. Dos cosas totalmente distintas, un pueblo chico del interior, llegar a la mole. Sí, sí. Bueno, fue un cambio grande, lo que pasa es que, bueno, yo tuve la suerte de ser un chico muy deportista y viajaba siempre, yo hice mucho básquet, mucho fútbol en mi adolescencia, en mi infancia, entonces viajaba, salía, competía, Tucumán, Buenos Aires, fue dos argentinos de básquet, y eso me daba la posibilidad, viste, de abrir mi cabeza y entonces salir y ver para lo que era en esa edad, y en esos tiempos salir a competir a otra provincia con otros jugadores, y bueno, eso me dio la posibilidad de formarme como deportista, y después cuando me toqué a Buenos Aires, como que uno ya iba con una mentalidad de saber que la exigencia iba a ser mayor, que tenía que sobreponerme a muchas cosas, sabía que tenía que dejar mi familia, mis amigos, mi novia, todo lo que dejaba en ese momento con 18 años, buscando la posibilidad de quedarme en un lugar donde muchos quieren estar y pocos se quedan, ¿me entendés? Y sumarle que yo ya tenía 18 años, que no era fácil, entonces fue una apuesta fuerte, obviamente que yo sabía que por ahí era la posibilidad mínima por la edad más que nada, porque uno pensaba, bueno, ya con mi edad arquero había en esa camada, pero bueno, también el factor suerte, el factor condiciones, qué sé yo, muchas cosas se dieron como para que, bueno, se me diera la posibilidad de quedarme en Huracán, y bueno, el EDEMA me mandó a préstamo, tuve préstamo un año jugando en mi categoría, a los seis meses prácticamente, me subieron siete meses, me subieron a entrenar con el plantel de primera, yo atajaba la cuarta y bueno, rápidamente Huracán hizo uso de la opción ese año, me compraron y pasé ya a entrenarme con primera a partir de septiembre, ¿no? Y bueno, eso fue un, eso fue un, una mochila que me saqué y me despejó mucho más la cabeza todavía, que dije, bueno, ahora sí, este, empiezo a pensar seriamente, porque yo había terminado la secundaria y pensaba que si no se me daba el fútbol, tenía que ponerme a estudiar, terminé el quinto año y me fui a a Buenos Aires, y bueno, y ahí se me abrió el panorama del fútbol y dije, bueno, es lo que quiero, sé que es lo que estaba buscando, esta oportunidad se me dio y bueno, ahí arranqué como profesional rápidamente, o sea, tuve ese cambio amateur a profesional, no hubo mucho tiempo de adaptación, ¿no? Coincidís conmigo cuando yo siempre, yo estoy convencido que para las pruebas de jugadores, el que más difícil la tiene siempre es el arquero, siempre, para mí. Uno, vos ahora como entrenador, yo como entrenador, es muy difícil ver al arquero, porque por ahí no le llegó ninguna pelota, y el muchacho juega muy bien con los pies, habla mucho, o sea que es un buen arquero, y vos no podés verlo. En un solo entrenamiento, viste, donde hay doscientos chicos, y que en cinco minutos tenés que mostrar todo. Qué difícil para los arquero. Es difícil, mira, te digo yo, la primera experiencia que hago es en Racing cuando voy, que fue, hice una, quedé, la primera experiencia que hago me lleva a la gente a fin del 89, quedo en Racing, vuelvo en Enero, cambiaron al técnico, me vuelvo a probar, estaba Oleñac de técnico, ya habían cambiado, me dicen, mira flaco, te tengo que probar de vuelta porque no te conozco, me probé de vuelta y éramos doscientos pibes, viste, doscientos pibes en una práctica, era una locura, y bueno, es como decís vos, este, me patearon dos, tres pelotas, y yo para mí, fueron intrascendentes las pelotas, viste, no vi algo, y me hicieron quedar, me hicieron quedar, de los doscientos quedamos dos, de los doscientos quedamos un marcador central, que no me acuerdo si era de Entre Río o Corrientes, por ahí, y yo. Entonces empecé a hacer la pretemporada con la cuarta reserva, pero no me daban la pensión, y bueno, y ahí surgió la posibilidad de Huracán, y me fui a Huracán, pero es verdad, eso, a mí hubo dos, tres pelotas, quizás para mí no fueron importantes, pero para el técnico capaz, o capaz que la referencia que ya me habían probado, hacía cuatro meses atrás, venía con una referencia de un alquero Racing, Luis Carrizo, y quizás eso me ayudó, pero sí, en la práctica que yo hice, creo que hice un, habré hecho dos tiempos de fútbol, y me habré tenido tres, cuatro pelotas, pero intrascendentes, sin decir, no, mirá, hice algo, pero, porque son prácticas informales, viste, que no salen bien, generalmente son chicos, viste, porque a uno están bien, a otro están mal, siempre se parezcan las prácticas, pero, es verdad, es muy difícil evaluar a un arquero, este, con un partido de fútbol, obviamente creo que tiene que tener un trabajo paralelo, porque vos tenés que verlo en los movimientos, en el arco, viste, con la secuencia de remates, cómo se levantan, con la postura que tiene, si tiene empuje, cómo ataca la pelota, y un montón de cosas que el arquero, tenés que ver, capaz que lo viste hacer una o dos tajadas, y después la realidad te lleva a que tiene muchos errores técnicos, ¿me entiendes? Claro, bueno, según Juan Celayo, te fuiste al más grande, te fuiste a Huracán, ¿quién te hace debutar en primera? A mí, este, bueno, yo empiezo a ir al banco de suplente con Babington, al año que llegué, bueno, al año siguiente empiezo a ser suplente de primera, de Gabriel Puentedura, no debuto ese año, no debuto porque, bueno, Gabriel atajó todo el año, atajó todo el año, y el año siguiente, llega Trocero... Rencoroso, rencoroso, Puentedura, lo que él vivió con Filiol lo hizo un poco. Me dijo, me dijo, Gabriel me dijo, me dijo, mirá, un día hablando, él la verdad me ayudó muchísimo, viste, vos necesitás, vos que estuviste en el fútbol, sabés que cuando entras a un plantel profesional, si tenés un grande, un jugador grande que te apadrine, es importante, viste, y él como que se vio reflejado, yo del interior también, él es tucumano, yo de Jujuy, yo joven, él grande, porque Gabriel ya tenía 36 años, yo 19, 20, entonces como que me apadrinó, viste, en el plantel, me ayudó muchísimo, él sabía que estaba en los últimos años y como que veía en mí que un potencial, y bueno, yo sentí, de ahí me sentí contenido, viste, de ese lado, y bueno, y él me dijo un día, Marco, me dice, el día, había pasado los primeros seis meses, yo no pude jugar esos seis meses ni un partido, y en un asado me dice, mirá, Marco, vos me tenés que sacar muerto del arco, me dice, porque el día que ataje vos, yo no atajo más, me dice. Claro, claro, es verdad, porque yo no soy uno solo, si vos sos Max Central, podés jugar el primer Max Central o de segundo, pero arquero y uno solo. Claro, y yo lo tomé como un consejo, viste, la verdad, lo tomé como un consejo, como que él estaba, él se entrenaba, teniendo 36 años, 37, entrenamos a la par los dos, y él era una máquina de entrenar, viste, y yo entrenaba a la par de él, y yo veía que él no dejaba nada, viste, nada, dejaba toda la semana, y bueno, tuvo un buen año también en Huracán, tuvo un buen año, ese año de último año de primera que él atajó ahí, después se fue a alguien, después de Huracán fue a comprar a un uruguayo grande, él se lesiona, yo estaba suplente todavía, y entré por una lesión, y trocero había pedido el arquero porque yo era muy joven, dijo, no había atajado en primera, se lesionó, creo que en la quinta, cierta fecha, entré yo, y bueno, no salí más. De ahí atajé 166 partidos en Huracán, creo que habré faltado uno o dos, por alguna molestia muscular, y después tuve la posibilidad de quedarme con el arco Huracán durante cuatro años, y por ahí un poco más, pero bueno, eso fue, también uno se fue preparando y pensando que yo no iba a tener muchas oportunidades para mostrarme, entonces yo se había traído una lesión que tenía dos, tres partidos, y tuve la suerte de jugar los tres partidos junto al Clásico bien, Huracán San Lorenzo, y eso fue la confundación, y este pibe por ahí tiene pasta para quedarse en primera, porque muchas veces vos por ahí la práctica demostrás y te toca jugar y no entras con el pie derecho y de vuelta retrocedes, ¿me entendés? Entonces, hay varios casos, no puntualmente uno, se dio por allá por el sesenta y pico, en Rosario Central Andrada con Carnevale, que no atajaba nunca, pobre Carnevale, después fue la selección, imagínate qué clase de arquero, los arqueros de River con Filiol, los de Deportivo Español con Catalano, y en estos cuatro años en Huracán con vos, vos también sos uno de los marcados, de los odiados por los suplentes. Sí, sí, bueno, yo muchas veces veía, sabía que con él en el 95 hicimos la campaña floja y trajeron dos arqueros para pelear el puesto para jugar, porque bueno, la campaña había sido floja después del 94, que fue muy buena, y bueno, yo sabía que habían traído a Cancelarich en ese momento, que era un arquero de experiencia, habían traído para que, bueno, que juegue o que pelee el puesto conmigo de igual a igual, y bueno, yo sabía que era una lucha todos los días de pelear el puesto, y bueno, arranqué jugando yo y bueno, jugué todo el año, Fabián creo que atajó un partido en todo el año, y bueno, pero sí es una competencia sana, yo siempre digo, a mí, en la mayoría de mi carrera me tocó jugar, pero cuando por ahí no me tocó jugar, siempre fui un tipo que apoyé a mi compañero, porque sabía que en la competencia era en la semana, que no era personal, sino la competencia profesional, y teníamos que competir en la semana para ver quién jugaba, y bueno, la exigencia mía lo iba a potenciar a él, y él sabía que yo estaba esperando para jugar, y bueno, yo también cuando veía que el arquero suplente estaba atrás mío, que hacía fuerza, y bueno, era una competencia, porque juega uno solo, es un puesto ingrato, egoísta, pero bueno, tenés un arquero regular, sabés que vas a tener seguramente la chance de jugar todo el año, y el arquero suplente, muy poca chance de jugar. Así es, saludo para Leandro Cabrera, que está en Bolivia, en Santa Cruz. Para los más pibes, para los más jóvenes, que no saben o no escucharon por ahí de Fabián Cancelarich, Fabián Cancelarich fue arquero suplente de la Argentina subcampeón del mundo 1990, y vos me estás hablando de cuatro años más, cinco años más tarde. O sea que no es que el tipo estaba retirado, no, estaba con ganas de jugar, porque siguió jugando. No, aparte, él venía de Colombia, me acuerdo que me estuvo en Colombia, y lo trajeron a Huracán, porque bueno, había sido un año flojo nuestro, el equipo anduvo mal, se desarmó, y bueno, buscaron, viste, buscar recambio, potenciar el equipo, y bueno, él venía de atajar en Colombia, viste, no es que venía de no jugar, y venía con un hombre, yo sabía que él venía, quizás seguramente con la intención de jugar, pero bueno, yo también tenía que recuperarme de vuelta, obviamente que el equipo se recupere, volver a ser protagonista, y bueno, fue una lucha, me acuerdo que el profesor Haberger, ¿te acordás Haberger, el profe? Bueno, él, estábamos haciendo la pretemporada en Bragado, y terminó una práctica, y viste, yo entrenaba, le pedía que quería hacer ejercicio, hacíamos, y me llamó aparte, y me preguntó si yo siempre entrenaba así, viste, yo, la verdad, le dije, yo siempre entreno así, le digo, yo siempre me quedé, eso lo aprendí yo de Puente Dura, a quedarme, porque antes no teníamos entrenado de arquero, viste, antes no había entrenado de arquero, entonces, con Gabriel nos quedamos, nosotros dos, porque él me llevaba, él me llevaba a las prácticas, me traía, nos quedábamos, fácil, 45 minutos, entrenando, una hora, cuando nosotros llegamos al vestuario, ya no había nadie, él estaba el utilero solo, nada más, y yo lo incorporé, yo lo incorporé, este, durante toda mi carrera, eso, y bueno, y Jabergen me llama aparte, y me pregunta, me dice, Gutiérrez, me dice, usted siempre entrena así, me dice, y yo le dije, sí, me dice, porque yo tengo de Boca, y la verdad, me dice, ni a Navarro Montoya, lo voy a entrenar así, y dije, mire, yo es mi forma de entrenar, yo siempre por ahí, siento que, me siento bien, entrenando, hacíamos todos los trabajos, los trabajos físicos, con el plantel, y después yo le pedía quedarme, viste, quedarme, hacer mucho arco, y bueno, y eso yo creo que fue, también este, uno ahora que es técnico, ve, que el técnico, mira esas cosas, a ver, la predisposición que tiene al esfuerzo, al trabajo, al jugador, y bueno, yo tenía esa forma de entrenarme, y me pasó cuando fui a México, me preguntaban por qué entrenaba tanto, o cuando fui a Chile con 40 años, me preguntaba por qué entrenaba tanto, yo le dije, es parte de lo que, primero hago lo que me gusta, y segundo, es lo que a mí me llevó a estar siempre, en este nivel, y lo tomé como un hábito, entrenarme después, después vinieron los entrenadores de arquero, viste, y tenía el entrenador específico arquero, y también hacía yo cuando iba, hacía un trabajo físico en un gimnasio, dos veces por semana, un fortalecimiento físico en un gimnasio, que eso también me lo dio el profe Santela, cuando llegó Huracán, me lo dio el profe Santela, me dijo, flaco, mirá, voy a atajar muy bien, pero físicamente te tenés que armar, y me hizo una rutina, no para inflarme, sino para fortalecerme, y que yo me guardé esa rutina durante 20 años, y la sostuve, a cada lugar que iba, me instalaba en un gimnasio, dos veces por semana, a trabajar, viste, un poquito de aparato, para compensar todo, también un fortalecimiento. Yo me acuerdo, cuando vos apareciste en primera, yo me acuerdo que era flaquito, flaquito, era menudito, menudito, flaco y alto, era como un fideo, sí, por eso le dicen a Aguila, no por otra cosa, por eso, terminada, tengo acá a Aguila, enano que, basta, no, no le voy a preguntar, terminada, qué barba, cómo me hace realidad, che, bueno, y a, siempre se dijo, el arquero es el primero que llega al entrenamiento, y el último que se va, y queda demostrado, ¿hasta qué año estuviste en Huracán, y a dónde te fuiste, a dónde pasaste, yo estuviera hasta mediados, hasta mediados del 97, me fui a, en el 97, en Huracán, y me fui al Torreza de México, donde estuve hasta, hasta el 99, y después de Huracán, me fue a buscar de vuelta, porque bueno, Huracán tenía, y por ahí, yo me volví, yo tenía un contrato firmado, Huracán estaba mal, y uno por ahí, el corazoncito, lo jugó en contra, ¿no? Y pedí volverme, y por ahí forcé una salida, forcé una salida, y eso, no le gustó ponerle la dirigencia, y yo pensé, sumarle que también tenía un problema familiar, de salud de mi mamá, quería estar más cerca de mi mamá también, y bueno, me cedió un montón de cosas, que yo necesitaba estar más cerca en Argentina, y pedí venir seis meses a Huracán, y por ahí la dirigencia, no lo entendió en México, y tomó como que yo no valoraba el club, había el sentimiento, que viste, me jugaban en contra, tanto la salud de mi mamá, como por ahí, el volver a Huracán, en un momento difícil, que me fueron a buscar, y bueno, yo sentía que le tenía que devolver un poquito, lo que me había dado Huracán a mí, por el momento, viste, que estaba pasando, entonces decidí volverme, forzar una salida, y quizás eso me jugó en contra, pero no estoy arrepentido, para nada, al contrario, creo que hoy estaría arrepentido, si no hubiese venido a Huracán, y quedarme con esa espina clavada, que cuando me fueron a buscar, en un mal momento, le dije que no, me entendí, y quizás podía haber hecho algo, y bueno, y ahí estuve dos años, y volví a Huracán, y después me fui a San Martín de Tucumán, San Martín de Tucumán, que estuvo en Huracán ese año, terminó mal, era otro Huracán, después de dos años, vos más o menos sabés la historia de Huracán, es momento bueno, y no tiene punto medio, viste Huracán, y bueno, era un caos total, ya había cambiado mucho, el Huracán que yo me había ido, había cambiado muchísimo, viste. Vos fijate, este muchacho de acá de Lima, del Callao, hincha de Huracán, dice ese penal atajado a Gallardo, mirá vos. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Él dice que cuando pateaba penales, nunca lo erró, que te dice el hincha de Huracán, jugaba para un equipo que yo dirigía, le hice patear un penal, y pego en el travesaño, lo erró. El único, de casualidad, mirá vos. Bueno, volviste a Huracán, las cosas no estaban bien, de ahí te vas a San Martín de Tucumán. Sí, porque entramos en un conflicto con la gente de México, no me habilitaron, no me daban el transfer, tuvimos que estar parados un tiempo, porque ellos no se ponían de acuerdo en mandarme a préstamo, y bueno, entramos en una diferencia, y me fui a San Martín de Tucumán, porque ya me había quedado parado un año, en Buenos Aires, en activo, y empecé a jugar en San Martín, y bueno, ahí este, a través, bueno, de presentar papeles, de gestionar, volvimos al ruedo, a la Argentina, donde yo a los 30 años, por ahí no sé, no sabía si estaba para retirarme, porque venía, se hizo muy, muy manoseado el tema México, viste, el contrato, todo, y bueno, entonces salió de Tucumán, y eso fue un plus para mí, porque también la gente de Tucumán, me inyectó, viste, es un club, San Martín es un club muy, de mucha adrenalina, de mucha pasión, y bueno, yo cuando llegué ahí, la gente rápidamente me adoptó, y eso como que de vuelta, como decimos los futboleros, me despertó ese indio que teníamos adentro, viste, que venía medio golpeado, el indio, y bueno, dije, bueno, esto es lo que estaba buscando, sentirme vivo de vuelta, en una cancha de fútbol, y bueno, empecé en San Martín, tuve un año y medio, y me fui después a Talleres Córdoba, eso fue B Nacional, y me fui a Talleres Córdoba, un año y medio, que estaba en primera división, me fue a buscar Talleres Córdoba, otro club grande del interior, muy grande del interior. Sí, son clubes, viste, de mucha convocatoria, de mucha historia, que convoca mucha gente, que si te toca andar bien, o te toca andar mal, viste, la ciudad te lo hace ver, entonces, todas esas cosas, uno tiene que saber manejarlo, tanto cuando las cosas están bien, o cuando están mal, y bueno, son clubes, viste, importantes del interior de la Argentina, que, bueno, que convoca gente, y eso ya lleva, viste, bueno, al menos a mí me generaba, me generaba jugar con gente, me generaba algo especial, viste. No, seguro, 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 porque ahí, con Talleres jugás siempre, con mucha hinchada, con mucha gente, en el estadio seguro, todos los partidos, salvo ahora que no, no van a dejar entrar gente, pero ahí no termina, lo de Marcos Gutiérrez, sigue, de Talleres, ¿a dónde nos vamos? Nos fuimos con 34 años, Argentino Junior, me llama el Checho Batista, me llama el Checho Batista, que, bueno, había, había ascendido él con Argentino, y él me había, yo lo había tenido en Talleres Córdoba, y me llama, que bueno, quería tenerme, ese año en primera, con Argentino, y bueno, decidimos volver, después de mucho tiempo, después de cinco años, a Buenos Aires, con la familia, yo ya estaba con mi familia, volvimos a, a Buenos Aires, a un año difícil, porque vos sabés que el primer año, Argentino, hacía cuatro, cinco años, que estaba en AVE Nacional, volví ese año, y fue un año duro, pero bueno, yo sabía que iba, con esa responsabilidad, de pelear la permanencia, y tuvimos la suerte, de dejar a los argentinos en primera, peleamos un campeonato, por ello, y regular, en el equipo, le ganábamos a los grandes, perdíamos por ahí, con los equipos, que jugaban con nosotros, en la permanencia, pero bueno, cumplimos el objetivo, de quedarnos en primera, y bueno, fue un año, este, lo personal, positivo, y de gastante también, porque fue un año, también, bravo, la gente argentina, por ahí acostumbrada, otra cosa, viste, no se lo hizo fácil de entrada, arrancamos, después nos acomodamos, fuimos a la promoción, nos hablábamos de una promoción, y bueno, pero bueno, sirvió, y la verdad que, contento, porque se cumplió el objetivo, ¿no? Che, y ese año que estuviste, en Argentino Junior, los hinchas de Huracán, que cruzabas en la calle, o donde veías, ¿no te lo hacían saber? Porque hay una pequeña rivalidad, entre Argentino y Huracán. El hincha de, el hincha, el hincha de, el hincha de Argentino, me lo hacía saber, me decía, me acuerdo que jugamos el primer partido, el primer partido con River, nosotros cumplimos, antes de arrancar el torneo, cumplía Argentino 100 años, hicimos un partido con River, previo ya al arranque, y ahí, cuando vos te acercás al arco, al arco, había unos hinchas que me decían, mirá que mero, que esto no es Huracán, que mero, me decían. No es Huracán. Esto no es Huracán, que mero, me decían, la gente, la gente a mí, a mí la verdad, y para mí es gratificante también, que hasta el día de hoy, me siguen vinculando, relacionando mi historia, o sea, donde me tienen identificado es con Huracán, ¿me entendés? Y para mí es gratificante, porque yo también lo siento así, ¿me entendés? porque fueron muchos años, el club que me llevó, el club que me dio la herramienta para armar una carrera, y bueno, pero sí, hay una pequeña pica, y sumarle que nosotros, no sé en el historial ahora, pero cuando nosotros tocaba enfrentar a Argentina, le ganábamos siempre, a Argentinos, y a Ferro, eran los dos equipos que le ganábamos, jugando mal le ganábamos, ¿viste? Lo tenían alquilado, ¿y de Argentina a dónde te vas? Este, me voy, de Argentina vamos a Júbal, Júbal, venimos a Júbal, a Rosario. Yo soy de San Lorenzo, 20 kilómetros de Rosario, sé lo que Júbal, ¿cuánto estuviste en Rosario? Tuve dos etapas, vine ese año, porque jugaba la Libertadores, Júbal jugaba la Sudamericana, tenía un torneo, tenía un año de mucha competencia, vine ese, estuve en el 2005, 2006, un año, y ahí, me fui a Olimpo, y al año siguiente, me fueron a buscar de vuelta, pero ya con otro presente, estuve dos años, pero en distintos momentos, me fueron a buscar de vuelta, la dirigente, yo estuve con López, y yo fui, me fui a buscar, porque peleaban en el descenso. Nada. Me dice, el enano me pregunta, si estuviste en una época de verano, en Rosario, o invierno, ¿te tocó algún verano? si yo estuve, estuve, no sé de dónde lo saca este, no sé de dónde lo saca, pero me dice si ibas a la Florida. Sí, si acá Rosario es, Rosario es una ciudad muy linda, si no, no, tenés que ir a la isla, a mí me gusta la pesca, así que, así que bueno, la verdad es, muy lindo, por eso también que por ahí, me quedé acá también a vivir en Rosario. ¿Estás viviendo en Rosario? Estás viviendo en Rosario. Mira, bueno, a eso lo iba a dejar para el último, ¿dónde estabas? Pensé que te habías ido a Fucusta, ah, mirá vos, qué bien. Bueno. Por realidad, estoy en Pueblo Ester. Ah, en Pueblo Ester, ahí pasando Rosario. Mirá vos. Claro. Me imagino, me imagino que el ruido de Pueblo Ester te debe volver un ronco, no puede dormir. Es lo más parecido, es lo más parecido al edema. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Realmente, realmente. Bueno, contame, Teñúr, pasaste a, porque nos quedamos, nos quedamos en la casa. Me fui a Olimpo, a Bahía Blanca, que Olimpo acababa de descender, y bueno, armó un equipo para, quería volver ese mismo año, con Madelon como técnico a la cabeza, con Leo Madelon, y bueno, fuimos ese año, y conseguimos los dos torneos, apertura y clausura, y ascendimos directo de vuelta, con una campaña bárbara, de 40 puntos en el apertura, y 39 en el clausura, y bueno, me fui a buscar eso, viste, otro desafío, se consiguió, y ahí me fue a buscar de vuelta la gente de Newell, volvimos a Newell, porque bueno, Newell había hecho un año malo, y se comprometió por el descenso, y me llamó, bueno, Eduardo López, el presidente, pidiéndome que si, por favor, me interesaba ver a Newell ese año, y bueno, le dije que sí, que bueno, era otro momento, y que aceptaba volver a Rosario, porque me había gustado, y bueno, volvimos a Newell, ya para pelear el descenso, ya no peleábamos Copa, no peleábamos el descenso, arrancamos 12 puntos abajo, con lo ascendido, y bueno, arrancamos de atrás, y lo terminamos salvando, faltando 3, 4 fechas, lo salvamos del descenso, con un equipo que estaba en flaco Spol, ahí está, Spol, Schiavi también, claro, dos centrales, eran Spol y Schiavi, jugaba Colgado Re, jugaba Usain, Zapata, jugaba Matías Donet, Salcedo, teníamos, un equipito más o menos, un equipito para pelear la punta, era ese, en otras circunstancias, era una defensa dura, era una defensa dura, el flaco Spol y el flaco Schiavi, eran dos, dos cirujanos de despertos, viste, y el Colorado Re, también, muy bueno por afuera, que jugaba por el lateral, viste, o una vez, si por ahí faltaba un central, lo ponían de central también, este, y bueno, alternado por ahí Aguilar, un pibe que venía de Chacarita, como lateral, con Quiroga, también que venía, creo, de Quiroga, este pibe, estaba en Belgrano últimamente, pero no sé, no me acuerdo dónde venía, también, bueno, eran los laterales que teníamos, y bueno, fue la verdad, se llamó un grupo, como siempre decimos, y ahí aparecían los, aparecían los Sperdutti, los Vangioni, los Bernardello, los Formica, eran chicos que venían empujando, y bueno, que sumaron con nosotros, viste, los sumamos al plantel, y bueno, los Palos Pérez, invito a todos los chicos que empezaban a estar con el plantel de primeras, y así ganándose el lugar, porque bueno, la verdad, los chicos hoy, uno por ahí, este, se junta, los ve, y dicen que, qué buen grupo, y que los grandes, por él, le marcamos el camino, y eso es muy gratificante para nosotros, que como grande, el mensaje a ellos les llegaba, para, y de Newell, de Newell ya estaba terminado, o sea, ¿hasta cuándo va a jugar? No me va a decir que te sale otra cosa. Y yo, Newell, cuando volví, ya tenía 37 años, viste, la segunda etapa. Pero hay sorpresas, hay más, hay más. Y no termina, y no terminó ahí, porque mi señora siempre me carga, porque siempre yo cuando la conocí, le dije, viste, a los 33, 34 años, le digo, mirá, juego un año más, y me retiro, le digo, viste. Me metí, me metí. Y si ahí vamos, viste, 37 para 38, yo seguía jugando. ¿Ella de dónde es? Es de San Salvador, de Júl, también. Ah, bien. Y bueno, entonces, ¿cuál era otra sorpresa? Estaba en nul, con 37 años, ya basta, viejo, ¿hasta cuándo? Tú tenías 37 años, porque ya está, ¿qué hacemos? Vamos, volvemos a jugar. Y no, y sabés que, yo firmo, las dos veces que fui a Newell, firmé un contrato de tres años con la dirigencia, ¿no? Ellos estaban, ellos querían que me quede, prácticamente, que me retire en Newell. y la segunda, vuelvo a los 37 años, dije, bueno, firmaré por un año, como yo negociaba los contratos míos, le digo, mirá, me dice, bueno, ¿cuál es el contrato, Marco, qué estás pensando vos? y le digo, bueno, mirá, Eduardo López, yo con Eduardo, viste, nos manejábamos, viste, sin representante, y le digo, mirá, Eduardo, yo el contrato que quiero es este, y quiero un contrato por tres años, le digo. ¿Viste? Yo tenía 37 años, y nos pusimos de acuerdo ahí, en cinco o seis minutos nos pusimos de acuerdo, viste, no en la plata, sino en el 20, y me dijimos, bueno, de los 37 te tenés que retirar acá en Newell. Bueno, no pudimos cumplir, y bueno, yo al año siguiente me fui a San Martín, en Tucumán, porque había ascendido a primera, y bueno, me vinieron a buscar, y era un club, como te decimos, te dije hace rato, era un club que yo tenía, también un agradecimiento personal, cuando yo necesité que un club me trajera a Argentina a jugar, ellos me abrieron las puertas, me dieron todo para que yo pueda volver a jugar al fútbol argentino, y eso también, dije, bueno, sumarle que por ahí, en ese momento con el técnico no estábamos en una buena relación, lo más grande, y bueno, yo decidí, dije, mirá, son mis últimos años, y la verdad, no quiero disfrutarlo más que sufrirlo, o renegar otra cosa, y era San Martín de Tucumán, el club que me dio la posibilidad de vuelta a jugar al fútbol argentino, y rearmar mi carrera en realidad, y bueno, y ahí fue que me voy a San Martín de Tucumán, a los 37, 38 años, ya para cumplir 38, porque eso fue a mediados del 2008, para jugar en primera de vuelta con San Martín. pero, tampoco termináis, tenemos más. La historia no termina, no, de ahí salió, este, la idea era también retirarme de San Martín, viste, uno planificó, compré, me instalé en Rosario, con la familia, en Tucumán, digo, compramos una casa, lo instalamos, dijimos, bueno, acá en el retiro, acá terminamos la carrera, yo me sentía muy cómodo en el club, con la gente, con la dirigencia en ese momento, y bueno, después justo cambió la dirigencia, y bueno, empezaron algunos problemas, algunos problemas, seguían los problemas, y bueno, a los 40 años, cuando pensaba que estaba el retiro ya en la puerta, me vine a buscar el Chile, y me fui a la Serena de Chile. ¿A qué tiempo fuiste? ¿A la Serena? Primera división. Primera división, llegué, se abrió la posibilidad por la lesión del arquero, había arrancado, arrancamos con los mates, y, y, y este, había arrancado el torneo, llevan 3, 4 fechas, y se lesionó el arquero, y se le abrió el cupo, y me fueron a buscar, en realidad, el representante que, que acercaba a jugadores ahí, me conocía, y me preguntó si no, no quería irme a Chile un año, y bueno, yo para descomprimir un poco la situación contractual con la gente de San Martín, este, dije que bueno, que casi estaba el desafío, y me fui, y la verdad fue un año bárbaro, un año donde, el equipo estaba peleando el descenso, nos hablamos del descenso, terminamos jugando playoff, este, hicimos semifinal Copa Chile, un año bárbaro, donde Serena fue el último, el último año de primera, porque bueno, al año siguiente descendió, pero, particularmente, personalmente, fue, muy bueno en lo personal, y la verdad, hasta el día de hoy, la gente te lo recuerda por las redes sociales, el paso que uno tuvo, la verdad, este, que se acuerdan de, por ahí, de Languila Gutiérrez, por lo, lo que atajé, me tocó por ahí, tener atajadas clave, en partidos clave, penales, atajados, entonces, eso marcó un poco, y bueno, ahí, ahí sí, dije, bueno, ahora sí, le dije a mi señora, volviendo en el viaje, le digo, que estaba la posibilidad de seguir, ellos querían que siga, viste, ellos querían que siga un año más, y volviendo en el viaje, yo le decía, que se iba a ser muy difícil, que siga jugando, y bueno, decidí ya, después que no estaban dadas las condiciones, para seguir, y, y decidí, pensé que ya el fútbol, me había dado todo, que no había más nada para dar, acá el enano me dice, el enano me dice, que tu señora le termina de hablar por teléfono, que cuando le dijiste, hasta acá, no juego más, tu esposa no te creyó, no me creyó, la verdad no me creyó, porque sabía que, que en cualquier momento decía, no, no, voy a seguir jugando, sí, no, no, se le dije, acá está, acá está al lado mío, me dice, me mentiste mucho tiempo, me dice, con que un año más, un año más, ahí, y ahí dejas, no, ahí, ahí dejas, ahí, ahí, ahí dejé, y bueno, te sentía que, también sabés, había que elegir el momento, porque, para mí hay tres opciones, para el retiro, una es cuando te deja el fútbol, porque vos querés seguir jugando, y no te contratan, dos por lesión, que te lesionás, y no podés volver a jugar, y tres, cuando uno toma la decisión, de no jugar más, y yo quería, tener la posibilidad, de decir, yo, este, no, no, no quiero seguir jugando, y me quiero retirar pleno, y me quiero retirar bien, y eso lo pude, lo pude concretar, ¿no? Yo jugué el último partido, con el Colo Colo, por playoff, en el 2000, el 15 de diciembre del 2011, y yo había cumplido 41 años, el 30 de noviembre, y bueno, y ahí fue el tema de esa semana, ya las vacaciones, el regreso a Argentina, y ya estaba más, dando vuelta en mi cabeza, el retiro que, que la posibilidad por ahí de seguir. ¿Y qué tenías pensado? ¿Qué tenías en mente? ¿Hacer el curso de entrenador, de preparador de arqueros, lejos del fútbol? No, no, la idea era estar siempre ligado al fútbol, hubo dos, o sea, tenía dos opciones que me gustaban, una era el tema de representar, que lo hice, apenas me retiré, de representar jugadores, porque yo era una persona de ir a pelear mis cosas, de ir a defender mi trabajo, eso lo hacía yo, y he tenido representantes, pero bueno, siempre, como yo decía, mirá, la palabra final la voy a tener yo, yo voy a decidir lo que es mejor para mí, vos podés gestionar, yo voy a ver si realmente por ahí me interesa o no, y bueno, por ahí tengo una personalidad quizás fuerte, lo hice, y entendí que, una cosa es cuando vos defendés lo tuyo, y una cosa es cuando vos defendés de otro, es más difícil, mucho más difícil, es más difícil, y por ahí no te lo valoran, porque yo sabía que, yo, yo cuando atajaba, yo decía, yo tengo que atajar los 40 partidos al año, ¿por qué? porque yo cuando me siento a pelear el contrato, no le tengo que dar posibilidad al dirigente, decirme, no, pará, vos jugaste 20 partidos, y me estás pidiendo un aumento de un 50%, entonces, yo sabía que la responsabilidad la tenía que asumir yo, y a la hora de sentarme a negociar, decirle, yo fui el mejor, yo atajé, y yo asumí esa responsabilidad de jugar, entonces no había margen, mucho margen para la dirigencia, para negociar, de agarrarse de algún lado, después cuando te toca manejar por ahí, vos seguís pensando de una forma, creyendo que, que son los caminos para, para conseguir un mejor contrato, para, pero cuando vos vas y te chocás con los dirigentes, te dicen, hoy que todo tiene estadística, te dicen, no, mirá, el jugador es interesante, pero juega, viene con un promedio de, 50 partidos por promedio, por año, viste, no juega toda la temporada, se hace, entonces, el jugador por ahí, le cuesta entender eso, él cree que jugando, los chicos por ahí hoy, creen que jugando 2, 3 partidos buenos, ya están en el elite, o van a, o van a conseguir el mejor contrato, entonces, eso por ahí me llevó un desgaste, también, hacer entender, que vean que, que para ser jugador del primer nivel, tenés que estar preparado todo el día, convencer de que tenés que jugar todo el día, no buscar una excusa, en que el técnico, no, 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 no le gustó, no me va a ir al sistema, yo, viste, llegaba un técnico, y lo escuchaba, y me decía, mirá, vamos a jugar con este sistema, y yo me tenía que adaptar al sistema, no al sistema a mí, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que vio la generación mía, vino, vino Pastoriza, me dijo, jugamos con línea de 3, y vamos, jugamos con línea de 3, yo sabía que tenía que tener los 3 centrales, metidos adelante mío, con contención, que haga del equilibrio, pero eso es lo que vivía yo, a mí no me lo tenían que enseñar, viste, no estaba esperando que el técnico me lo enseñe, o que me lo diga, yo miraba, él explicaba la charla técnica, yo, yo veía del lado mío, qué es lo que tenía que armar desde atrás, pero bueno, eso es lo que yo veía, y bueno, después, decidí, este, incursionar el técnico, y bueno, hice, dirigía Argentino A, en Tucumán, este, agarré un equipo que venía mal, y la segunda vuelta, me toca a mí, iba a arrancar a mí, o sea, terminó el, la apertura, y, ahí nomás la semana siguiente, ya arrancaba el, era un campeonato corto, de ocho fechas, la segunda vuelta me toca a mí, el equipo venía último, y bueno, empezamos a, a sacar puntos, y sobre todo, a jugar bien, empecé a jugar con un, saqué, salí de un sistema de, de 4-4-2, pasé a jugar un sistema de un, 3-4-1-2, que muchas veces, vos sabés que, vos que estás en el fútbol, te dicen que el jugador del ascenso, no está preparado, viste, más todavía, hablando de Argentino A, que no están preparados, para jugar con esos sistemas, como que lo, desprecian, o lo, lo limitan, y bueno, yo le cambié, el sistema, y el equipo empezó a jugar a otra cosa, a proponer, que por ahí era un equipo, que más que nada, era de esperar, y yo se, planteó un, una idea, que era salir a buscar los partidos, obviamente con una idea de juego, así que bueno, fue buena, tuve ahí 6 meses, también estaba gerenciado, si fue el gerenciamiento, me tuve que ir, con el gerenciamiento, que es lo que correspondía, y después estuve dirigiendo, me vine a Santa Fe, a Venado Tuerto, con un empresario de Rosario, que tiene un equipo, con un proyecto, fuerte, liga fuerte, es en el profesional, a mí la verdad, me sorprendió la liga, como dicen acá en Santa Fe, el campo, durísima, dura, la verdad es, lo que pasa es que, se nutren mucho, de todas las zonas, ¿me entiendes?, de muchos jugadores, entonces, como es muy competitiva, bueno, hicimos Copa Argentina con River, que fue muy bueno también, este, después tuvimos, tuve un buen arranque, en el primer torneo, este, un buen arranque, y, se me lesionaron, tres jugadores claves, el arquero y Chuk, que lo traje a Luca, que estaba grande, y Chuk, se me lesionó, me costó acomodar al equipo, este, y el central, en un mismo partido, veníamos, terminamos la primera fase, le ganamos a Aguirre, uno a cero, de local, y agarramos la punta, y se me lesionan, en el primer tiempo, tengo tres lesiones de, de Jorge Campo, uy, 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 y tres desgarro, viste, entonces, este, bueno, tuve que modificar, y bueno, y ya no arrancamos, de bien la segunda vuelta, no le pude acomodar, y sobre todo, el central, que para mí era clave, este, no, no le encontramos la vuelta, y bueno, este, no terminamos, eh, ascendiendo, me quedé, no se jugó ese año el federal, jugamos la liga, yo le dije que había que cambiar, porque nosotros jugábamos, el federal, y la liga jugábamos con el mismo plantel, yo le dije que teníamos que armar un proyecto, que porque vos sabés que acá, nosotros jugamos domingo, miércoles, domingo, ¿en qué club? ¿Cómo se llama el club? ¿Cómo se llama el club que está? Esportivo, Rivadavia, de Verón Tuerto. Club que tiene, no le, no le tiene celo ni envidia a ningún equipo del Nacional B, en instalaciones. Y viste, entonces tuvimos, y armamos el proyecto, teníamos que jugar la liga, porque no se jugaba el federal, dijimos, bueno, vamos a armar un selectivo, de chicos, que van a trabajar, yo dejé un plantel reducido, de 11 jugadores, 12, de lo que venía del federal, y armamos un selectivo de chicos de todas las inferiores, que uno veía un potencial, y empezamos a trabajarlos, trabajábamos todos los días, hicimos primero una pretemporada todos juntos, los chicos que eran 15, 16, más los que se habían quedado, que eran los 12, del plantel de primera, una pretemporada, después porque los chicos estudiaban, viste, a uno a la mañana, a otro a la tarde, hicimos un trabajo, el grupo que, los chicos que podían venir a trabajar con el plantel de primera, trabajaban a la mañana, y los chicos que iban al colegio, que era un grupo por ahí, ya de, 12 pibes, más algunos chicos que sumamos, entrenamos la tarde, y así estuvimos trabajando, mañana y tarde, todo ese año, y la verdad, de ese grupo de pibes que sacamos, hubo tres chicos que, que llegaron a AFA, a jugar en reserva de AFA, uno en River, uno en, uno en Lanú, y viste, lo pudimos, lo pudimos, o sea, lo que uno veía, después los chicos tuvieron una prueba, las oportunidades se fueron y quedaron, no es fácil quedar con 18 años en River, no es fácil quedar con, 17 años en Lanús, viste, ni que lo miran en ese edad, a ese edad, ni que lo miran. El trabajo se vio, se vio, viste, en los chicos, la idea hubiese sido, seguir, con ese proyecto, sacando jugadores, que iban a ser los jugadores, directamente de Venado, porque Rivadavia era un equipo, que más que nada, iba a buscar jugadores, y traía jugadores de afuera. Marco, y ahora, ¿en qué estás? Y bueno, después estuve trabajando acá, con la gente Renato Sassarini, hasta el fin del año pasado, y bueno, hoy, con todo esto que nos toca vivir, de la pandemia, esperando, porque bueno, se paró todo, había unos proyectos, a principio de año, para ir a dirigir afuera, y bueno, esperando, vamos a ver que hay que gestionar, y esperar el momento, hoy, justamente, estuvimos hablando con también un amigo, que está dirigiendo afuera, me preguntó, qué estaba haciendo, que le interesaría, por ahí, sumarme con él, y la verdad, bueno, son todos proyectos, que hoy están, sujetos a lo que puede pasar, este, en el mundo, este, y bueno, esperando que se, insertarme de vuelta, en, a dirigir, más que nada, es lo que quiero dirigir, y este, porque es lo que siento, siento que lo que, lo que uno, transmitía, o la idea, y el manejo, tuve, tuve gestos muy buenos, de algunos jugadores, la verdad, cuando me fui, entonces, como digo, el mensaje llegó, tanto, yo digo que tanto en lo humano, como en lo profesional, y me interesa por ahí, mucho más lo humano, que lo profesional, porque lo profesional, y bueno, en lo humano tuve muchos, la verdad, este, como te puedo decir, retribución de los jugadores, entonces, este, eso creo que, no estamos mal, creo que seguimos, enfocados, me gusta, si vos me preguntás, un técnico que, me siento más cercano, a Pastoriza, porque él era un tipo, muy humano, muy líder, ¿me entendés? Entonces, él estaba, él estaba en todos esos detalles, tanto en lo profesional, como en lo personal. Claro, yo tengo acá, de productor, uno que mide 92 centímetros de estatura, el enano, el enano, y no sabés lo que lo tengo que bancar acá, y me dices, ¿cómo no? Me recuerda lo que dijiste, apenas comenzamos el programa, que dijiste, estoy esperando la picada, y me dice el enano, y me dice, estás en Pueblo Eter, ¿qué querés que haga? La picada y después la parrillita. Obligación. Sí, acá hay no, acá hay buenos embutidos, buenos fiambres, buenos pescados, estamos a la orilla del río, viste, pescado a la parrilla, siempre nos faltan. Yo estoy, yo en este momento estoy en Perú, quedé varado, acá vine a dirigir, quedé varado, y bueno, estoy acá, esperando que esto se solucione, para ver si arrancamos a trabajar nuevamente. Marco, para ir terminando, ¿no se vio? ¿no se te cruzó? ¿en la mente? ¿no hay alguna posibilidad, o alguno que tire, en nombre de Marco Gutiérrez, para volver a Huracán, para lo que sea? Porque vos, mirá, me terminás de decir que jugaste, en seis, siete clubes, en dos, querían que termines, pero, tu carrera, pero, no jodás, Marco, acá decimos Marco Gutiérrez, Anguila Gutiérrez, es Huracán, o no. Sí, es lo que también siento yo, y por ahí lo que siente la gente, en el ambiente del fútbol, que te reconoce hoy, y te identifica con Huracán, yo creo que, hubo algún acercamiento, en alguna posibilidad, en algún momento, pero no hubo nada formal, siento que hoy en Huracán, por ahí es, no hay lugar, no hay lugar para entrar, me parece a mí, por lo que veo, cómo lo manejan, por ahí creo que, un jugador, de nombre, que llega una historia en el club, quizá puede molestar abajo, te estoy hablando, sin decir primera edición, ¿no? Sí, Es decir, bueno, a mí la verdad, si vos me decís, me gustaría dirigir la reserva de Huracán, armar un proyecto, de juveniles, ya previo a la, y trabajar, no sé, tres, cuatro años con juveniles, y ahí ver si realmente, viste, estás para llegar con el, con tu idea de jugadores, con los que vos formaste, a la primera Huracán, uno conoce todo lo que es Huracán, conozco, este, a lo que hoy está en el club, uno vuelve y siguen, están los mismos, conozco el sentimiento del hincha, conozco, viste, el paladar de, de la gente, sé lo que, lo que es Huracán, y a lo que uno puede ir, sí, la verdad me gustaría, me gustaría, este, porque son cosas, por ahí que uno, te quedan pendientes, y querer hoy, de otro lado, volver al lugar, donde por ahí vos, te sientes identificado, y conoces, y vos sabés, lo que tenés que transmitir distinto, cuando vos vas a un club desconocido, que no lo dirigiste, por ahí vas, a experimentar algo, que por ahí no lo viviste, y vos acá, ya lo viviste como jugador, y si, Marco, te agradezco, te agradezco, todo esto, se nos fue una hora, íbamos a charlar media hora, y mirá, sin darme cuenta, picó, la verdad que sí, la verdad que sí, bueno, pasó rapidísimo, te agradezco, por esta charla, te saludo, de vuelta, y bueno, conocerte a través de acá, de la pantalla, y bueno, desearte lo mejor, y bueno, también de verte en algún momento, ya de vuelta, el ruedo de vuelta dirigiendo, que es lo que queremos hacer todos, ¿no? Dale, ya vamos a hacer a fin de año, por la zona, claro, hay que ver si vos no te vas a, uy, pero, yo normalmente voy a pasar a la zona de San Lorenzo, Rosario, en Navidad, por ahí tomamos un café, lo mejor, Marco Gutiérrez, gracias, gracias por este contacto, un abrazo grande, y estamos en contacto, cuídate, el corazón, gracias, Marco Anguilla Gutiérrez, un gran arquero que pasó, por Huracán, y muchísimos clubes más, estaba charlando con nosotros, gracias, imprenta Silva, gracias por su preferencia, diseños gráficos, impresiones en offset, volantes, afiches, comprobantes de Sunat, tarjetas personales, sello, gigantografía, banner, vinil, y los espera en Calle Trujillo, 472, teléfono, 980-248-918, Batachepen, el placer de caminar con el mejor calzado, está en Calle San Pedro, a metros nada más, de Plaza de Armas, por acompañarnos, gracias, nos reencontramos mañana, nuevamente, con un nuevo, sin barrera, que la pasen bien, bendiciones para todos, y como siempre,